Para hacer más eficiente el sistema de limpieza en la ciudad, el gobierno de Altamira entregó una moderna máquina barredora al Departamento de Servicios Públicos, destacando la importancia de generar mejores condiciones y estructura operativa del ayuntamiento. En Altamira somos una tierra de oportunidades y generamos acciones que favorecen el desarrollo sustentable, garantizando la prosperidad para las nuevas generaciones. En Altamira hacemos lo nuestro, contribuyendo a proveer entornos cada vez más limpios y saludables, que brinden una mejor imagen en esta hermosa ciudad que es Orgullo Tamaulipeco. Quiero decirles que vamos por el camino correcto. Gracias a su confianza, estamos generando con honestidad y transparencia y atendiendo todos los objetivos enunciados en la Agenda 2030 y en nuestro Plan Municipal de Desarrollo para lograr una Altamira sustentable donde se incremente el bienestar de miles de familias. Por ello, la innovación de una máquina último modelo llegó a la ciudad. Durante el evento, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparancruz, destacó el trabajo de este gobierno para lograr un desarrollo sustentable del municipio. Tal es el caso de esta máquina barredora de alta tecnología y el beneficio que traerá en el gobierno. En las imágenes, Nicolás Montes, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.